a preciados con nacionales un gusto saludarlos aquí estamos visitando una muestra artística cultural social que se está realizando en el centro cultural de españa es acerca de la cumbia peruana aquí pueden ustedes ver la recopilación por ejemplo de artistas no como pueden ver ustedes y aquí están los discos no originales como pueden ver ustedes es una expresión artístico cultural peruana no la cumbia pero como la concibe el perú en sus diferentes regiones no la cumbia de los andes la también tenemos pues como ustedes saben esa cumbia famosa no entre los años finales de los 60 70 80 juaneco y su combo aquí pueden leer esta reseña sumamente interesante de dónde viene el nombre chicha no se dice que hay diversas teorías sobre el origen de la denominación chicha ahora también tenemos aquí long place los que eran pues los famosos long place tenemos a los originales chapis jack el famosísimo chacalón cuando chacalón canta los cerros bajan recuerdan esa famosa después el grupo alegría siempre arriba el grupo maravilla los más representativos no pintura roja no palomita grupo celeste acá tenemos también pues una lista de diferentes grupos no famosos no chacalón grupo alegría los chapis pintura roja la mermelada los ovnis de huancayo grupo amistad los fantásticos cuarteto universal punto 7 grupo hall y grupo celeste agrupación belkins de piura la mermelada grupo maravilla los mangos de jauja grupo los huancas los destellos famosísimos vico y su grupo caricia cielo gris julio mau y los imbatibles grupo sugar los andinos de huaraz grupo nube gris no y toda esta digamos se muestra no muy interesante estos son discos originales de sellos discográficos y aquí pueden ver también pues grupos clásicos no grupos clásicos vamos a pasar vamos a pasar ahí está también frank ventura vamos a pasar a a la otra sala todo lo han pues este habilitado con las formas pues características no de la cumbia peruana no con esos colores encendidos esas maneras no esta huepaje es una onomatapella originaria en el mundo rural colombiano cuyos vaqueros entonaban cantos como o buey pao gay o buey pao chey que con el uso llegó a tener su apócope en el huapeo del canto huepaje claro se acuerdan no huepaje pasamos a la sala uno en este salón de exposiciones de arte donde tantas veces se han presentado muer muestras artísticas hoy la cumbia peruana está presente producciones marca huasi sellos discográficos cantidades como era de productivo el perú con sus sellos discográficos no imsa records dinza disco ramírez caracol campar de agonza se acuerdan de agonza disco o liana discos universal prodisa prod music poderoso codice indiza perú box sideral venisa proa productalia esa una cantidad no discos yobrin edis amber rosa records disco yolita disco rocío el peruano es emprendedor pues aquí pueden ver por ejemplo los grandes grupos de cumbia con la música de estos héroes estas son fotos pues clásicas son tremendas fotos no aquí van a encontrar ustedes pues a todos los representantes de la cumbia peruana ahí está pues se acuerdan esa línea aérea fauset no ahí viajaban por todo el perú muy muy interesante como pueden ver ustedes si alguien quiere conocer esta muestra venir pues no y apreciar todos estos documentos históricos acá también tienen fotos de la época donde están pues los estudios de grabación ustedes recordarán pues esos sellos acá había una famosa pues productora no discográfica estaba jamesa se acuerdan no un ingeniero muy bueno un especialista un ingeniero de sonido extraordinario no cuántas aquí están por ejemplo una una consola de grabación también se tocaba en vivo se hacían las grabaciones en vivo al estilo como pues como se hacían pues en europa no con los beatles o tantos otros grupos de con las diferencias del caso de los géneros y en sí del musicales pues pero el talento estaba ahí no ahí está el talento diferente género musical pero ahí está el talento aquí por ejemplo tenemos al famoso roncayulo se acuerdan ustedes de roncayulo con la con también otra famosa no creo que es la famosísima creo que si no me equivoco es esmeralda checa me corregirán si no es así errar en humanum es mario y sus carretas dice sigamos la fiesta caracol con esa forma de escribir tan particular el super ritmo carambas ay 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 qué belleza no qué tal ritmo de los yungas acá también tenemos ángel aníbal y sus cumbiamberos héctor ferreira y su conjunto tropical los demonios del mantaro los diablos rojos los yungas los orientales de paramonga es que es muy interesante que en cada departamento del perú pues había una orquesta o las orquestas no que animaban pues los eventos sociales no y desarrollaban pues también su música propia o tocaban un cover o hacían una adaptación de alguna otra canción de repente colombiana mexicana española o algo o también creaban su propia música y ahí pues decimos ahí está pues no yensa se acuerda muy interesante siempre los colores no característicos ahora vamos a ver una una foto muy representativa de la cumbia peruana aquí tenemos al gran chacalón el gran chacalón non plus ultra acá tenemos infopesa más discos y más dijo échenle un vistazo este disco miren a raquel la pampa y la puna ahí tienes un disco la pampa y la puna salta salta ahí tienes otro el sol de lucho es que el perú producía 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 no y como pueden ver aquí pues tienen más discos discos ahí está dice más 21 éxitos con los cariñosos los charapas de oro los mirlos ahí está los mirlos se acuerdan esa guitarra pues extraordinaria esas melodías no que sonaban con esa digitación extraordinaria única y tan reconocida de de los mirlos no el famoso guitarrista de ese grupo bueno todos talentosos no todos talentosos realmente acá tenemos los guayaberos caramba los guayaberos aquí están los imparables pacharacos los imparables pacharacos peter delis presenta dice a los capos en su super ronda bailable aquí tiene 16 virrey se acuerdan de discos que no se acuerdan de discos en su super